Yo sigo siendo cristiano manito, yo no me quito Sigo siendo lavado por la sangre de Jesucristo Sigo bendito, yo no me quito Sigo siendo lavado por la sangre de Jesucristo Sigo siendo cristiano manito, yo no me quito Sigo siendo lavado por la sangre de Jesucristo Sigo bendito, yo no me quito Sigo siendo lavado por la sangre de Jesucristo Pana, te sientes seguro porque tú andas con la 40 Pero no te estás dando cuenta que yo ando con el de la Cori Sin hacer bulto, tranquilo pa'l culto I am for a God, yo no lo corto Ya me busqué, ya coroné Soy hijo de un rey, viste que lo que Ya me busqué, ya coroné Soy hijo de un rey, viste que lo que Yo sigo siendo cristiano manito, yo no me quito Sigo siendo lavado por la sangre de Jesucristo Sigo bendito, yo no me quito Sigo siendo lavado por la sangre de Jesucristo Sigo siendo cristiano manito, yo no me quito Sigo siendo lavado por la sangre de Jesucristo Sigo bendito, yo no me quito Sigo siendo lavado por la sangre de Jesucristo Ven acá, tú eres cristiano Si, vine a darte un tratado Vine a hacerte un llamado Pa' que Cristo limpio tu pecado Él a mí me ha transformado Él a mí me ha cambiado Si tú quieres estar igual como yo Coge el petelado Si tú quieres vivir una vida heavy man Coge el petelado Si tú quieres pasar una vida bacana man Dale petelado Sin hacer burtado Tranquilo pal' culto Ay ampforedad Yo no lo corto Yo sigo siendo cristiano manito, yo no me quito JL Rap Ricky Hever Un rap cristiano, toda gloria es de Dios Shoggy Film, Diosa Producción El Renacimiento con mi Zoom